Este martes se llevó a cabo la penúltima fecha del fútbol sala colegial en el circuito 01. En el gimnasio del colegio La Asunción se llevaron a cabo los duelos que buscan a los dos campeones que representarán al circuito en la final cantonal. En la categoría del fútbol sala masculino se cuenta con seis equipos, que son el Nocturno del Unesco, el Liceo Sinaí, el Liceo Unesco Diurno, la Asunción, el Colegio del Valle y la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón. En Femenino se cuenta con la participación del Liceo Unesco tanto nocturno como diurno. Además el Liceo Sinaí, la Asunción y Calderón. Justamente en Femenino la competencia se centra entre el Liceo Sinaí y el Unesco. Impulsar el deporte tan importante en la juventud que es ahora. Esta eliminatoria pertenece a lo que son los Juegos Deportivos Estudiantiles de la región de Pérez Celedón y lo que es el circuito 01. Es la eliminatoria de fútbol sala y está compuesta por las instituciones que pertenecen a secundaria del circuito 01. Tenemos eliminatorias categoría D, masculino y femenino, con participación de seis colegios en masculino y cinco colegios en femenino. Es una participación bastante grande, es masiva. Bueno, es un circuito muy grande también, hay que decirlo así. Y casi que todas las instituciones de secundaria del circuito están participando. Eso es lo importante por ahí. En el caso del Liceo Sinaí, pues en masculino sí les ha ido un poquito mal, pero ahí estamos participando también con los muchachos. Y en el femenino, solamente hemos perdido el encuentro contra el Liceo Unesco, 4 por 1. Y de ahí esperando que ellos pierdan algún encuentro de empate y nosotros podamos aprovechar. En el Liceo Unesco resaltan el hecho de que muchas de las jugadoras también forman parte del equipo cantonal que recientemente participó en las eliminatorias para Juegos Nacionales. Sí, el equipo realmente tiene muy buenas opciones. Hemos ganado todos los partidos, gracias a Dios por goleada. Son jugadoras que han tenido un poquito de proceso, entonces sobresalen sobre los demás equipos que los juntan, se le van jugadoras y entonces casi nunca pueden conjuntar un gran equipo como el que estamos organizando nosotros. Sí, hay muchas posibilidades que en femenino estemos en las justas. Los ganadores, tanto masculino como femenino, se enfrentarán a los ganadores de los otros nuevos circuitos de Pérez Heredón. De ahí saldrá el campeón que se medirá en la Interregional contra los ganadores de Osa y Buenos Aires y posteriormente una gran final regional contra el campeón que resulta entre Corredores, Golfito y Cotobrus. Un torneo muy extenso para llegar a Juegos Estudiantiles. Es correcto, es una de las finales más largas que hay en lo que es futbol sala y más costosas tanto económica como de disposición de tiempo de los chicos y las chicas. Sin embargo, y también el que llega a la final nacional, la final nacional de futbol sala es bastante compleja porque llegan equipos muy formados, muy reforzados y de ahí los que ganan, los que van a ganar el circuito tenemos la mejor representación de ellos. Sí, es un torneo largo pero a mi parecer es bueno, ¿por qué? Porque nos ayuda a tener un buen ritmo. Cae siempre, los hace muy cortos y llegamos a la zona sur con un ritmo no tan bueno, ¿verdad? Y estos partidos que estamos, es un buen fogueo. El equipo que pasa, pasa con un buen fogueo. Lo que resaltan las participantes de este tipo de eventos es la unión que se genera en los diferentes colegios, pues el deporte ayuda a una sana convivencia entre compañeros. Sí, es el torneo, no siempre es fácil pero nosotros damos lo mejor y así podemos sacar los resultados. Hemos visto también el tema de la convivencia, que ese tipo de torneos ayuda, ¿verdad? Para unir al colegio siempre. Así siempre, siempre después de los partidos nos reunimos todos y le damos gracias a Dios también. Entonces es algo muy bonito y nos une a todos. ¿Qué le dicen los compañeros en el colegio también? Ya ver que están a punto de ganarlo. De ahí, que muchas felicidades, que le pongamos, que todas sabemos que el juego es muy bonito. Entonces, por ahí, por esa parte, nosotras nos motivamos y le ponemos bastante. Sí, claro. Pues empezamos hace varios días y por dicha llevamos una ventaja que nos beneficia. Conversaba con Katie el tema de que ustedes podrían ganar este torneo del circuito y jugando de locales, ¿verdad? ¿Cuánta importancia tiene eso? Pues es mucha porque el apoyo que nos da el colegio es bastante bonito y uno juega con más ganas. ¿Cómo han visto ustedes el tema también de la convivencia que genera esto, Amanda? Porque no sé si después de cada partido más bien eso ayuda a unir el grupo, los mismos compañeros del colegio, si vacilan, se une un poquito la convivencia dentro del estudiantado. Ah, claro que sí. Siempre pues uno llega al colegio y le preguntan cuánto quedaron y todo eso y pues uno dice que ganó. Y además, pues el equipo se va uniendo porque cada vez va saliendo gente y va llegando nueva, entonces para que sea mejor. La última fecha será el próximo viernes en el Liceo Unesco. En femenino jugarán la Asunción contra el Unesco. Además, la unidad pedagógica Calderón contra el Nocturno. Con un gane, el Unesco será el campeón. Mientras que en masculino, el título del circuito se definirá entre la Asunción y el Unesco a las 9 de la mañana. Un gane del Unesco le da el título, mientras que una victoria de la Asunción los dejaría con la posibilidad del campeonato si derrotan al Nocturno en el último duelo de la fecha.